¿Qué es la propuesta de la Nación de la Renacimiento de México? ¿Qué es la propuesta de la Nación de la Renacimiento de México? Tú sabes que durante ya 30 años de estas políticas neoliberales, la migración de los pueblos y de las áreas rurales, de la población del área rural, ha sido muy afectada, ha migrado. El segundo punto, otras de las propuestas son también prácticas agropecuarias que aumenten la productividad que va en el mismo sentido, pero también sin dañar la naturaleza y no usando semillas transgénicas. Nosotros estamos conscientes y hemos formado parte del movimiento también de Sin Maíz No Hay País y estamos en contra totalmente de las semillas transgénicas. Tenemos otro punto que vendría siendo el de sembrar un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. Tú sabes que tenemos aquí en Chihuahua parte de la Sierra Madre Occidental y es importante generar una política de reforestación para poder acceder a la madera, pero que sea sustentable, con proyectos sustentables. Como te decía, es proyecto al campo, de proyectos productivos al campo y también lo que tiene que ver con la energía. Tú sabes que venimos de estas reformas, se supone estructurales, que no tienen nada que ver, y que se ha desmantelado poco a poco todo el sector energético del país, pero nosotros queremos de alguna manera revertir esto en el sentido de que la energía es muy importante para cualquier país y es estratégica, es un ramo estratégico para cualquier país. Nosotros pensamos que podemos construir refinerías y que podemos de alguna manera empezar a producir nuestras propias gasolinas. Con esto, reducir el precio de la gasolina y todo fluye mejor, porque si la gasolina aumenta, pues aumenta todos los productos. Entonces, se van a construir refinerías, se va a extraer gas y se va a fortalecer la industria eléctrica. Las hidroeléctricas que trabajan y que se encuentran trabajando, por ejemplo, creo que hay una en Veracruz, otra en Tabasco, por allá. Todas las hidroeléctricas de México van a estar funcionando al 100%. Entonces, eso significa que también vamos a reducir el costo de la energía eléctrica, porque como tú sabes, con esta reforma, vuelvo a mencionar la reforma energética, pues los precios han subido demasiado. ¿Por qué? Porque se están dando concesiones a los privados para la producción eléctrica en México. Hay españoles, hay otras empresas que vienen y producen electricidad y se la venden a la CTE. Entonces, obviamente, pues el consumidor ve un alza en los precios que está pagando por la electricidad. Y obviamente, pues la economía familiar se encarece. Entonces, nosotros queremos combatir eso. Nosotros pensamos que es una responsabilidad del Estado ir y generar la energía eléctrica que la población requiere. Entonces, las hidroeléctricas son parte del proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de Moria. Gracias. 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 Gracias.